Y les dije ya que usted que está interesado en negociar, en vender su propiedad Puede incrementar el valor de la misma o si necesita o ha decidido hacerlo Usted tiene como hacerlo sin que esto le cueste mucho dinero O sin que le cueste nada mejor dicho ¿Cómo? Llamando a Clara Susana y a Santiago Escobar de Escobar Tin, ellos de Escobar Tin de Compass Realty Le van a usted a hacer disfrutar de nuestro programa Compass Concierge ¿Cuál es el programa Compass Concierge? Usted tiene su propiedad y usted de pronto dice bueno hay que hacerle un refrescamiento Porque yo quiero que me den más por ella, que me paguen más por ella Hay que hacerle un refrescamiento, cambiar la alfombra o quitar la alfombra y ponerle madera O quitar no sé las cortinas y poner otro tipo de decoración en las ventanas Lo que usted quiera hacer y nosotros le damos, le conseguimos el dinero ¿Y sabe cuánto le va a costar ese dinero? Cero interés, cero costo por adquirirlo Y usted lo va a tener en una tarjeta de débito y va a llamar a su handyman de confianza A su decorador, a su arquitecto y si no nosotros tenemos una larga lista de proveedores confiables ¿Cuánto le va a costar eso? Cero ¿Quién le consigue a usted que le presten un dinero sin costo alguno? Nadie, solamente mis amigos Clara Susana y Santiago Escobar de Escobar Team Luego que la propiedad ya está remodelada, Clara Susana y Santiago se encargan de conseguir el mejor cliente para usted Y usted le habrá ganado una extraordinaria rentabilidad a su propiedad Aquí están, llame a los números que están en pantalla 305-206-1977 o el 305-588-5994 Clara Susana y Santiago Escobar de Escobar Team Esperan por usted y ya lo sabe Usted sale ganando Ya lo estaba viendo usted en las imágenes que colocamos en pantalla Ahí tiene, antes, está bonito Ahora está mejor A ver, tenemos otro para ustedes Ahí lo tiene, no está mal Pero este está mucho más fresco, mucho más moderno Eso lo puede hacer usted en su propiedad antes de venderla Para aumentar el valor de su propiedad y así usted salga ganando Ahí lo saben, mis amigos Clara Susana y Santiago Escobar de Escobar Team de Compass Realty Usted sale ganando Ganando Bien Antes de iniciar mi conversación con nuestro invitado John Villa, experto en grupos irregulares de Colombia Especializado además en el estudio de lo que ha sido el Ejército de Liberación Nacional o ELN Yo quiero que ustedes vean el siguiente video Este grupo terrorista, este grupo guerrillero Ha anunciado un paro armado Vamos a verlo ¿Lo tienes? A la opinión pública El Ejército de Liberación Nacional, ELN Saluda al pueblo colombiano y informa ¿Qué? Primero Decretamos paro armado en el territorio nacional durante las 72 horas Inicia el 14 de febrero a las 6 am Y termina el 17 de febrero a las 6 am del 2020 Segundo El ELN actúa con responsabilidad Y por lo tanto informamos con anterioridad para que la población permanezca en sus viviendas y sitios de trabajo como fincas, talleres u otro espacio laboral Pero que no tenga que ver con el transporte terrestre, fluvial y aéreo Tercero Durante el paro armado se respetará el derecho a transportar por las vías a los enfermos que ameriten tratamiento hospitalario Así como también el movimiento de familiares para atender asuntos fúnebres Cuarto Nuestras unidades están formadas y orientadas para llevar un comportamiento respetuoso de los derechos de la gente y las comunidades Los aboteadores tendrán el trato de acuerdo Esto es un grupo irregular, un grupo terrorista Recibió la respuesta por parte del ministro de la defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo Veamos No vamos a permitir que estos criminales vengan a chantajear al gobierno con terrorismo y ataques a la población civil y a la infraestructura Alegando falsos deseos de paz No vamos a permitir que restrinjan la movilidad de las poblaciones Ahí tiene la respuesta del gobierno colombiano, de la institucionalidad colombiana en la voz de su ministro de defensa Bienvenido John Villa, gracias por estar con nosotros en el programa, ya está usted en pantalla de BTV Gracias por aceptar la invitación Muchísimas gracias a ustedes, con muchísimo gusto Bueno, lo primero que quisiera que en pocas palabras le expliquemos a la audiencia ¿Qué es un paro armado? Bien, dentro de la política que tiene, entre comillas, el ELN Está la de mostrar una capacidad relativa en las regiones donde ejerce su influencia delictiva Desde hace algunos años, cada año por esta época, entre el 14 y el 17 de febrero Realizan unas acciones armadas, valga la redundancia En donde muestran que tienen una capacidad y un poderío Realizando acciones terroristas No confrontación con la fuerza pública Ni un enfrentamiento armado con el ejército o la policía Sino haciendo voladuras de puentes Paralizando la región Para decir que el Estado y las fuerzas armadas no tienen la capacidad de contrarrestarlos Ahora bien En medio de un acuerdo de paz Y esto lo entrecomillo Que habría logrado el presidente Juan Manuel Santos Con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia y la FARC Que las cuales después se desprendió una suerte De lo que han denominado disidentes de la FARC Es decir, no se acogieron a esa paz chucuta lograda por Santos Tenemos ahora estas actuaciones del ELN Que de alguna manera quieren como dar esa demostración de contundencia Y a eso le agregamos Que ya está más que comprobado Que tienen como aliviadero el territorio venezolano O incluso como fuente de financiamiento El arco minero al sur de Venezuela Estamos entonces nuevamente Por decir de alguna manera Estamos, ya no solamente los colombianos Los colombianos y los venezolanos En guerra Totalmente Tenemos que hacer una salvedad Y es que las FARC nunca se desarmaron Y lo vimos pues con el pronunciamiento de Márquez Y sus ejemplos de San Cris y demás El Paisa En donde realmente lo que se hizo Fue una habilidosa jugada política De decir que hubo un desarme y una desmovilización Cuando no ha habido ni reparación Ni perdón, ni olvido, ni nada parecido Porque el proceso de la revolución y de la guerra Para acceder al poder continúa Pero con un agravante Y con una cosa muy diferente Que es eso que usted nombraba Y es que tenemos una guerrilla binacional Y en ese orden de ideas Estamos amenazados Tanto colombianos como venezolanos Y eso ya lo sabemos Que la situación continuará Porque el ELN Usted lo dijo claramente Una de sus partes Para financiarse y continuar la guerra Y soportar incluso a la FARC 2.0 Es esa minería ilegal en el arco minero Allá en Bolívar Ahora bien John, le pregunto No existe una suerte de Ingrediente Por llamarlo de alguna forma Que le hace la diferencia Es decir En estos momentos nos encontramos Con un gobierno de los Estados Unidos Con una administración Trump Con excelentes relaciones Con el presidente Duque De hecho Hace apenas dos semanas y media Tres semanas Se realizó en Bogotá La cumbre interministerial contra el terrorismo A la que asistió Mike Pompeo Secretario de Estado A la que asistió El presidente interino de Venezuela Juan Guaidó Terminada la gira del presidente Guaidó Por Washington Ha habido ya Anuncios de lucha antiterrorista O de sanciones Contra elementos del terrorismo Como es el caso De la línea aérea con Biasa Pudiéramos estar esperando Que en las próximas días En las próximas horas Y más aún Con este anuncio del ELN Hay una actuación contundente De las fuerzas de los Estados Unidos Contra el terrorismo Ese es el deber ser Pero yo personalmente Lo veo un poco distante por ahora A pesar de este anuncio De esta amenaza Que no es una amenaza De papel Es una amenaza real De lo que va a pasar Entre el 14 y el 17 de febrero Porque yo vería Que si bien se están dando Los primeros pasos Para contrarrestar Lo que La amenaza del hemisferio Y de la región Lo que es Esas guerrillas ya fortalecidas Pues Hay varias aristas Que no permitirían Esa contundencia De contrarrestarlos inmediatamente Yo creo que esto Más bien es a un futuro A mediano plazo ¿Cómo evalúa usted La respuesta Por parte del ministro Jolmes Trujillo Y que cree que puede venir De parte De la institucionalidad Colombiana Todos sabemos Que el ejército Colombiano Y que la policía Colombiana Ha sido víctima De los actos De estos desalmados Bueno Yo veo la posición Del ministro de la defensa Y la institucionalidad Como debe de ser Porque lo que Tendrían que brindar Son garantías Seguridad Y un poco De tranquilidad A los habitantes Del pueblo colombiano Pero Hay que hacer La salvedad De que el terrorismo Es algo Que no se puede prevenir Es algo Que no se puede evitar Porque su factor Principal es la sorpresa Y lo hemos visto Año tras año En esta época Y en septiembre Especialmente En donde el ELN Anuncia paros armados Y los cumple a cabalidad A raíz De todas las medidas Que se puedan adoptar Y todo lo que se pueda medir Ya el gobierno Anunció Que va a colocar En práctica O va a hacer efectivo Una póliza Contra el terrorismo Lo que quiere decir Que está esperando Que quemen los camiones Todo esto se presenta Porque es muy difícil Para un ejército Y para una fuerza pública Con capacidad Cubrir metro por metro El territorio nacional Y ellos van a A delinquir Y a hacer terrorismo En donde No va a haber presencia De la fuerza pública Porque es imposible No pudiéramos estar John Frente a un elemento Nuevo En medio de esta práctica Que para muchos Es usual Para muchos es común Por parte de estas fuerzas Irregulares Que es que Primero Ahora tienen Bueno Lo han tenido Durante los últimos 20 años Pero ahora Se pudiera decir Que es hasta público Y notorio El apoyo Del régimen De Nicolás Maduro Y además La sociedad Con grupos irregulares Como Hezbollah Por ejemplo Que son catalogados Grupos terroristas Internacionales ¿No habría aquí ahora Un elemento Que de alguna forma Pudiera Generar La necesidad De una fuerza Multinacional Para derrotarla? Totalmente de acuerdo Si los Estados Unidos Que son los Digo yo También muy afectados Y una amenaza Palpable Real Y ya lo dijo May Pompeo Y lo dijeron todos De que van a hacer Una labor conjunta Para Ahora Uno de los objetivos Ahora los Estados Unidos Es el ELN Entonces En esa orden de idea Si es factible Que Que se Produzca Ese fenómeno De De Trabajar Conjuntamente Sin embargo Ya como público Como decir La fuerza de paz Del China Y otra fuerza Parecida No lo veo Desde ese punto De vista Pero si lo veo Desde un trabajo Mancomunado Entre los gobiernos Para contrarrestar Estos efectos Terroristas Del ELN Y las FARC Para cerrar ¿Cómo vemos Entonces Del 14 Al 17 De febrero La situación En esas zonas? Uy Hemos tenido Ahí está Reconecto Tenemos Vamos a ver Si se logra Esa reconexión Que anuncia El mismo El mismo sistema Porque nos gustaría Cerrar justamente Nuestra conversación Con John Villa Con una suerte De pronóstico De lo que podría Pasar Del 14 Al 17 ¿Se pudo o no se pudo María Fernández? Rápidamente Estábamos ya terminando Cuando se cortó La conexión Vía Skype Lo tengo usted Vía telefónica Le preguntaba ¿Qué esperamos Entonces Entre el 14 Y el 17 De febrero En Colombia? Una gran cantidad De acciones Terroristas En las regiones Donde el ELN Tiene su Su influencia Delictiva Porque es que Esto no es Un hecho aislado Esto es una situación Que se presenta Al interior De la organización Como la conmemoración De la muerte Del cura guerrillero Camilo Torres Restrepo Que fue Dado de baja El 15 De febrero Del 66 Pero También se presenta La muerte Del cura Pérez Que fue el máximo Cabecilla del ELN El 14 De febrero Del 98 El 15 De febrero Del 84 El primer ataque Terrorista Contra la infraestructura Petrolera En Colombia Y así Hay algunas Otras cosas En donde Pues se celebran Onomásticos Para ellos Que consideran Importante El desarrollo De la organización Yo le agradezco Mucho que usted Se haya tomado Este tiempo Para atender Al programa Y estaremos Conversando Muchísimas Gracias Con muchísimo gusto Y estare muy atento A su requerimiento Muchísimas gracias Amigos John Villa El es experto En materia De análisis Con relación A estos grupos Irregulares Y especialmente Con el ejército De liberación Nacional Que ha anunciado Un paro armado Que no es otra cosa Que una serie De ataques terroristas Que podrían generarse Como bien le escucharon Al profesor Entre el día 14 De febrero Y el día 17 De febrero Desde las 6 De la mañana Del día 14 Hasta las 6 De la mañana Del día 17 Así que Estaremos bien pendientes Con todo esto Y bueno Como ya sabemos Generalmente Se producen estos ataques Y luego cruzan la frontera Porque tienen como aliviadero El territorio Que este cómplice De fuerzas terroristas Internacionales Que es Nicolás Maduro Les ha dado Como aliviadero Hacemos una breve pausa Y venimos ya Para la parte final Del programa